¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuesta creer que Bruno Díaz haya sido la niñera de esta ciudad durante más de una década! ¡Yo podría con él, sin problema! ¡Suscríbete al canal! 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 cuerpos. Busca una conexión entre las dos víctimas que encontré, Alfred. Tiene que haber algo que las relacione. Haré lo que pueda, señor.